A raíz de la situación energética coyuntural que atraviesa el país, en la capital granmense se implementa una estrategia destinada a aliviar la transportación de pasajeros en los horarios de mayor afluencia de personas. Hemos organizado en los tres horarios pico, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde, una distribución de vehículos, fundamentalmente autos estatales, que son los que están asignados a cuadros a funcionarios, para que con el mismo combustible que ellos poseen, que no está exento del resto de las limitaciones que hemos planteado, pero que en estos tres horarios los podamos utilizar en función de aliviar en la ciudad la situación que se presenta con el transporte urbano. Como parte de esta estrategia se cubren rutas con origen y destino hacia hospitales, poliplínicos, filial de ciencias médicas y repartos ubicados en las periferias de Bayamo. Han parado y han recogido bastante, no, esto estaba lleno aquí. Ha mejorado, está mejorando. Y están parando a cada rato algunos, todos los carros han parado. Otra de las opciones para trasladarse dentro de la ciudad es el tren urbano. El transporte tiene un precio de 40 centavos y presta servicio desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. En la capital granmencia se trasladan diariamente alrededor de 2.000 personas en los 22 puntos de transportación masiva. Estas iniciativas son una contundente respuesta ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero hacia Cuba. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.